Como se desazona en mi cuerpo Y no es culpable la silencio No voy a dar una situación Pero que quede claro por esa vez Yo que solo eres tú Solamente tú La que cojo y sufre tiene mis guanales La que me rompía con una sonrisa La de tus labios La que crea todo sin pedirme nada Solo que te ame La que es silencio Habla todo de ti Solo Solo que te ame Y se ha vestido en tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutando un poco Hasta perderte por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la silencio Que quede claro por esa vez Solo eres tú Mi chica Solamente tú